No hay ninguna duda Es que voy a decir, salvo, la cita acabada me caerá en la rodilla, salvo No se me dice Ya no Ya no Hay una pareja peleando No se me dice No se me dice ¡Suscríbete al canal! Bueno, el video de este lo voy a subir ya durante nueve meses. ¿Cuántos meses? ¿Cuánto tiene? Lo voy a subir cuatro meses porque, pues, este, como vieron en el título, es el nacimiento de mi hijo. Si no saben qué es. Y si, 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 ¿cuál va a ser papá? Y si no saben quién es la mamá. Y, pues, ahorita vamos a ir, este, allá al ginecólogo. Ya va la semana 21, pues, apenas hemos podido grabar esto. Y no grabé los primeros ultrasonidos, pues, y, pues, este es el mes cinco. Sin más que decir, comencemos con el video. No sé si se alcanza a ver, pero acaba de pasar un camión vergas, que tiene un letrero que dice Braiser. Si no sabes qué es Braiser. ¡Sombra, sí, le sé de qué es. Aquí tiene la traductora. No, quién sabe qué es. Miren, amigos, este es el río más cristalino de la piedad Michoacán. Este es lo que es el lago de Camargo, o sea, queda abajo con esta belleza. No, la verdad, qué chula de ese río. ¿Qué opinas sobre eso, amor? ¿Qué opinas? Muchas gracias por compartirnos tus ideas. Siento como la hija de cuadradura, ¿cómo está mi flor? Siento como la de... ¿Esta niña que sale con una pinche sombría? ¿Qué onda más? La caída de ángel, ¿no? No sé, ¿cuál es Pupi? Sí, aquí estamos en el puente Capatas, Capatas. ¿Y, mamá, cómo te sientes? De saber, de saber que va a ser nuestro hijo. ¿Lo hubiera grabado? Amigos, ¿lo hubiera grabado desde el principio? Todo esto, pero pues, ¿sabes un engaño? ¿Y amigo que no? ¿Y amigo que no? Eso bueno, no sé qué tiene la culpa aquí, ¿eh? ¿Cómo está al oficio? Resulta que va de la cadera en la rodilla del segundo, en esta medida. Por la fecha que me da hora para 20 semanas, Con fin de ruedas, por el tamaño del clorme calentón, Donde pese el fórmula, donde pese una vez al abanos, Con fin de ruedas, eso nos indica que se sienta muy bien. Esto es lo que voy a contestar por acá. ¿Qué pasa? Vamos a monitorizar a ver cómo está la tienda, estamos como referencia, esto sigue hacia abajo y la que sigue. 132 más 5 minutos es la normal. Luego va a quitar el líquido, ahí tiene que quitar. Aquí se ve, ahí está en la de su madre. No sé si el líquido se ve muy bien, esto lo... ¿Tiene dos piecitos? No, es que la madre se casaba. Está muy bien todo. El líquido se ve muy bien, es todo lo negrito que se ve. Vamos para la sombra. Amigos que creen Va a ser niño Va a ser niño de huevo Te lo dije Te lo dije Va a ser niño Mi hijo va a ser niño Va a ser niño Estoy tan feliz la verdad No tengo ni idea Perdonen porque no subí Las primeras partes Pero pues es porque Apenas se me ocurrió la idea de grabar Y pues no sabía si me dejaban para grabar Y que opinas sobre Que De que De que no iba a ser mujer Que iba a ser mujer Ya está bien Nomás que no sé qué Por cómo ponerle Bueno amigo Estoy tan contento Porque ¿Qué tal? ¿Te vas a buscar su teléfono? ¿Un niño? ¿Una? ¿Si quieres un niño? ¿sí? ¡WEN! Si eso nos indica que todo esto aquí se ve muy bien y ahora nos quiere dejar de menos hasta que estante poniendo su pierna ¿sí? a ver si aquí es la caliente ¿no? los 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 por 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, aquí estamos la semana 26 y pues como vieron en el video ya se vio la lo que es la cara la carita de mi hijo y los piecitos igual aquí le sacamos una le sacamos una copia color yo digo que se parece mucho a mi tiene mi naricita y pues no por nada se va a llamar igual que yo y bueno seguimos por la siguiente cena ¡Gracias! Bueno amigos este es el ya este es el día definitivo ya nació mi hijo no pude grabar lo que fue lo que fue este al principio porque la verdad este los los enfermeros de ahí de Liz son como medio medio estrictos no dejan ni grabar voy a ver si si me dejan grabar allá en la sala de recuperación a piso a piso ya ahorita se encuentra mi pues mi pareja en el piso y la verdad se siente bien se siente muy chingón la verdad se siente bien chingón estoy muy emocionado y a la vez nervioso porque ya ya quiero estar allá y si esta la semana 39 se alivio el día el 8 de agosto de este mismo año y pues ahorita volvemos a ver que pasa y voy a hacer unas grabaciones para que ustedes tengan pendiente y pues ahorita volvemos con un saludo y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!